Inicia este martes con toda la energía y buen ánimo al lado de Moni Vidente, la astróloga más famosa de México con sus acertados horóscopos. En esta ocasión, Moni Vidente reveló el destino de los 12 astros en materia de amor, dinero y amor. Aries En estos días comenzarás a salir de una etapa negativa por la que has estado atravesando desde hace tiempo. Procura mantener la paciencia en todo momento. A lo largo de este martes tendrás un poco de estrés por el trabajo acumulado, respira muy hondo y recuerda que tienes la capacidad para resolver cualquier dilema. Tauro En estos días has estado rodeado de opiniones encontradas por parte de tus seres queridos, recuerda que tú eres el pilar en la resolución de conflictos, así que toma las cosas con calma y escucha todas las partes. Tu buena energía y optimismo ante cualquier circunstancia te ayudará a salir avante sobre cualquier dificultad que tengas este martes. Géminis Este martes tendrás muy poca paciencia con los demás, pues la posición de la luna en tu signo provocará que estés de mal humor, procura no ponerte en situaciones estresantes. Géminis Durante este día será bueno que evites hacer cambios drásticos en tu rutina laboral porque en caso de realizarlo, podrías complicarte la existencia, cada cosa lleva su tiempo. Géminis Cáncer Llegarás a descubrir ciertas conclusiones acerca de tu vida sentimental durante esta tarde, no te asustes, es parte del crecimiento emocional. Después de tanto tiempo te darás cuenta que la violencia física no es la solución para los conflictos cotidianos, la intimidación no es la respuesta a los problemas. Géminis Leo Este martes tu cuerpo te dará muchas señales en las que te exigirá un descanso, pues tu extenuante ritmo de vida te está acabando en todos los sentidos. No permitas que la creatividad te abandone este día, procura encontrar la inspiración en cada cosa que te rodee para que sigas con esos rotundos éxitos laborales. Géminis Virgo No permitas que las recientes desilusiones personales que has vivido estigmaticen ciertas situaciones de tu vida, supera tus miedos y ve hacia adelante. No dejes que algunos inconvenientes te hagan sentirte rebasado, recuerda que la vida tiene muchas sorpresas y no siempre son positivas. Géminis Libra Este martes tendrás algunas sorpresas desagradables que te generarán mucha molestia, varias cosas no saldrán como las tenías planeadas. El destino tiene la virtud de permitirte encontrar todo aquello que buscas en el lugar y momento menos esperado, dependerá de ti saber cuando logres ese descubrimiento. Géminis Libra Este martes Géminis Libra Este martes te será difícil concentrarte, pues diversas situaciones personales han provocado que vivas un presente lleno de incertidumbre. Toma las cosas con calma y ve realizando cosa por cosa. Procura sacarle el mayor provecho a cada segundo que te toque vivir y no pierdas el tiempo en actividades que no te den beneficio alguno. Sagitario Este martes vivirás horas de tensión acompañada por altas dosis de estrés debido a la gran cantidad de trabajo atrasado que tienes. Tu falta de tiempo será el motivo de algunas peleas. De nada te sirve tener abundancia en objetos materiales y tu vida sentimental es nula o no llena tus necesidades. Abre tu corazón y sal a buscar el amor. Capricornio Tu pareja le da mucha importancia a las fechas y tú pasaste una por alto, aunque no lo creas, esta situación puede marcar un antes y un después. No trates de saltar etapas con tal de obtener el éxito inmediato, recuerda que todo a su tiempo y paso a paso, esa es la clave para triunfar. Acuario Estarás muy tenso y ansioso durante este martes, pues todos tus planes podrían salarse por culpa de terceros, no pierdas la calma. Recuerda que siempre debes encontrar una razón para hacer las cosas, pues no vale la pena hacer algo sin ganas o de mal humor, respira hondo y realiza un análisis profundo a finales de año. Piscis Este martes descubrirás que es necesario realizar algunos cambios en tu rutina para mejorar tu estado de salud, sal a hacer un poco de ejercicio, te hará mucho bien. No puedes tomar cada discusión como si se tratara de un tema personal, dale a las cosas la importancia que merecen. Con información de Money Vidente y la verdad foto de Money Vidente anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments Comentarios Powered by Gordon Comentarios Powered by Gordon